Yo dije, es el WFC, otra vez, bueno princesa, pues como ya sabes, ya nos demostramos que nos amamos y todo Y pues aquí traigo una propuesta, bueno así es el tema, y pues te amo bastante, espero y te guste Yo dije, dice, dice, esta es mi propuesta, esta noche te llevaré de serenata con orquesta Tú y yo, juntos de la mano, te lo juro, te lo juro en vano, esta es mi propuesta Esta noche, te llevaré de serenata con orquesta, tú y yo, juntos de la mano, te lo juro, te lo juro en vano Te vengo a hacer una propuesta, que te amo bastante o te y que apuesta Los dos estamos cambiando, esta relación está funcionando Luchando para llegar muy lejos, de haberte escogido no me quejo Siempre me das consejos, de ti yo no me alejo Siempre llegan chismes de otra persona, un problema solucionas Me emocionas cuando estoy contigo, aquí sigo por siempre Tenerte, con verte, todo el resto de mi vida se me hace suficiente Algo extraño, normal, para esto tú en mi corazón ya eres especial y te lo digo El amor que siento por ti no lo describo, sigo en esta relación feliz al lado de ti Junto por siempre, así me gustaría tenerte Sin importar el pasado, hoy prefiero estar a tu lado Esta es mi propuesta, esta noche te llevaré serenata con orquesta Tú y yo, juntos de la mano, te lo juro, te lo juro en vano Esta es mi propuesta, esta noche te llevaré serenata con orquesta Tú y yo, juntos de la mano, te lo juro, te lo juro en vano Y así por siempre, los dos juntitos, los dos solitos Ver el tiempo, pasar no eres igual Causa sentimientos en mi, más allá de lo habitual Me gusta esa actitud, solo tú me haces subir a las estrellas Te muestras que estás más hermosa que ella Alejarme de ti no lo creo Y también te lo demuestro, que lo nuestro no es un juego Pero no se haga, si la traigo bien enamorada de mis pensamientos La más deseada, paso a paso, en nuestra relación sin miedo Al fracaso, acaso no lo has faltado Si yo de ti estoy bien clavado, ya ni puedo dormir Solo te pienso y me empiezo a reír contigo Empecé a discutir lo que es amar de verdad Hicimos una historia de amor basada en la realidad Esta es mi propuesta Esta noche te llevaré a serenata con orquesta Tú y yo, juntos de la mano Te lo juro, te lo juro en vano Esta es mi propuesta Esta noche te llevaré a serenata con orquesta Tú y yo, juntos de la mano Te lo juro, te lo juro en vano Te lo juro, te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro, te lo juro